Casa de los Famosos Colombia está llegando a su recta final y todos los participantes están empezando a exponer motivos por los cuales merecen convertirse en los ganadores de la primera edición, incluso Sebastián González, quien asegura que él quiere convertirse en el triunfador a pesar de que tuvo una ventaja frente al resto de sus compañeros. El programa de RCN llegará a su fin el próximo 17 de junio, abriendo el paso para que un nuevo show ocupe el espacio donde dale la bienvenida a MasterChef Celebrity Colombia que llegará al día siguiente. Pero a pesar de que solo faltan cinco días para la final, aún quedan cinco competidores en la competencia, que están dándolo todo a sí mismo para demostrar al público latinoamericano quién merece ser el ganador del show. Esto ha hecho más evidente a propósito de un gran debate en donde cada uno de los participantes de la Casa de los Famosos expuso los motivos, muchos de ellos jugando con dichos discursos en mérito, autoconfianza y superación personal. Y cuando llegó el turno de Sebastián González, se defendió su posición. El actor sacó a flote no solo los motivos, sino que también recalcó algo que muchas personas en las redes sociales han hecho notar, una ventaja que tuvo frente al resto de los participantes, la cual fue entrar 50 días después del grupo original. Sin embargo, desde su punto de vista considero que realmente son ellos quienes tuvieron la ventaja y no él. Creo que el poco tiempo que he tenido me he ganado el reconocimiento, he tenido un proceso evolutivo a nivel emocional, físico, mental y espiritual en la competencia y ha sido como correr una maratón con una ventaja que me llevan mis compañeros. A propósito de que el perfil oficial de la Casa de los Famosos Colombia publicó el discurso de Sebastián, muchos usuarios en esta red aprovecharon la oportunidad para dejar en claro su postura. Comentarios como Sebastián no ha hecho nada, no ha aportado nada, llegó relajadito y pudo ver cómo era la competencia en tendestral, no debe ganar, no vivió desde el día cero todo lo que los demás participantes, sí entró con mucha ventaja después de dos meses al rally y entonces no es justo. Están diciendo que no merece ganar. ¿Ustedes qué opinan?